Además de deleitar al público con su música, Carlos Rivera incursionó como empresario con sentido social. Hace menos de dos años, el cantante Carlos Rivera presentó su mezcal Santo Gusano. Para seguir impulsando esta bebida de México, el cantante y compositor abrió, junto con sus socios, la Mezcalería Santo Gusano, en el Centro Comercial Santa Fe. La Mezcalería Santo Gusano se inauguró con un evento espectacular, el cual también tuvo como objetivo recaudar fondos para apoyar, a través de la Fundación World With Life Fund, WWF. ¿Qué te que ofrece el nuevo establecimiento de Carlos Rivera y sus socios? Si quieres saber más de la inauguración de la Mezcalería Santo Gusano, de Carlos Rivera y sus socios, corre y búscalo en tu canal Bufeo TV donde encontrarás todo lo que quieras saber de Carlos Rivera.